Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como pueden quitar la marca de agua de TikTok en CapCut así que pues vamos por ello, bien vamos a irnos a lo que es CapCut y una vez estemos aquí en inicio, vamos a irnos a la tuerquita que se encuentra en la parte superior derecha vamos a darle click y después vamos a irnos a donde dice agregar final de predeterminado, en este caso puede que ustedes lo tengan encendido y por eso les sale la marca de agua, pero en caso de que nosotros lo queramos quitar, pues simplemente vamos a darle click en el botoncito y después le ponemos en descartar y se habrá desactivado, de esta forma pues vamos a quitar el final de predeterminado que tiene CapCut, bien para eso vamos a comprobar si sirve y vamos a agregar un nuevo proyecto, vamos a seleccionar pues cualquier video vamos a darle en siguiente y pues como pueden ver ya no sale pues la marca de agua, en este caso pues ya como pueden ver ya no aparece, ya la hemos quitado y simplemente cuando le den exportar podrán subirlo a TikTok sin ningún problema y bueno chicos, pues espero les haya ayudado este pequeño video si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y ya saben si quieren más videos como este pues síganos en nuestra cuenta de YouTube vamos a entender y y y ¡ Gracias.